Que yo salí a trabajar y la doña que la cuida la hermanita fue a buscarla hace una semana y la niña no aparece. ¿Qué tal tiene ella? 11 años. ¿Y por qué? ¿Cuántos días hace ya? Una semana y no aparece. ¿Por qué esperaste tanto entonces para venir? Porque ella, ella me dijo mami, ella viene como yo estoy trabajando, yo trabajo aquí en el 40, entonces yo estoy esperando la niña que aparezca, yo le dije mami, aparezca la niña, no, tenemos que entrar a las 10 de la mañana a trabajar, y yo le dije para que no me bote ni trabajo. Y yo busco a la niña, busco a la niña cada vez que llego y no la encuentro. Él me dice mami ya está bien, yo la voy a buscar, él nunca la busca. ¿Tú hablas de quién? ¿De tu otra hija? ¿Qué edad tiene ella? 15. ¿Y por qué ella está detenida entonces? ¿Por qué tú la has traído aquí? Para que ella me diga dónde está la niña y me la busque. ¿Qué quiere decirte ella? No, ella no quiere decir dónde está la niña. ¿De qué no sospecha? O sea, ¿dónde está la niña? ¿Sospecha de algo? Ella es la única que sabe dónde está porque la niña no estaba impuesta a salir, está la primera vez. ¿Tu otra hija, la que está detenida, tiene algún tipo de situación psicológica, mentales? No, hasta ahora no. Ella viene de su papá y se fue para mi casa. Yo le dejo a la niña, yo dejo a la niña de la señora que la cuida. O sea, no es que él me la cuida, sino que me la mira, porque yo tengo cuatro niñas. Entonces ella fue y la buscó. La niña dijo, yo no me quiero oír, ella se la llevó. ¿Pero ellas han tenido algún tipo de situación, ellas dos? No, es que la niña es muy, la otra es muy humilde, le gusta estar conmigo, la otra es despega de mí, no, ni de mi mamá. ¿Para dónde salieron ellas? Para el griego. ¿Tú otra niña tiene algún tipo de relación que tú sepas con una persona? Es que yo hasta ahora no sé, nosotros fuimos a atender a la magistrada para decirle a ella, ya luego tuvieron otra navegación de su papá y yo, y ahora ella se está puestando de esta manera, yo no sé por qué ella me lo hace. ¿Quién? ¿La que está desaparecida? No, está. ¿Dónde viven ustedes? El Ojaidín. ¿Y qué te dijo la persona que la cuida entonces, la mujer que te ha dicho ella? No, ella me dijo que, no, porque ella me cuida la son a dos pequeñas, entonces a las niñas yo le digo, cocir y déjemele comida a la niña hasta que yo salga y me la mira, porque ella se dejó de quedar, y ella me dijo que ella fue y se la llevó obligado, que fue y le metió un bochil y le dijo que no, que ella se iba a aparecer y hoy día ahí la niña no aparece. ¿Y el padre de las niñas? Eh, yo lo voy a llamar. ¿Cómo se llama la niña desaparecida? Julián, ¿cuántos años tienes? ¿Qué tú le pides entonces a las autoridades en estos momentos? Que me ayuden a buscarla porque es chiquita y yo la encuentro. ¿Algún tipo de teléfono, que alguien que se pueda comunicar contigo si la ve? ¿A qué teléfono puede dar? 849, 442, 963. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días desaparecida tiene la niña? No sepa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!